bienvenido a su canal guanacita en australia este día traigo otra receta deliciosa deliciosa este día vamos a preparar papas horneadas rellenas yo voy a usar esta papa tengo seis papas el tamaño de la papa es grande las papas las vamos a hornear y después las vamos a rellenar así que yo les voy a ir dando el procedimiento paso a paso lo que vamos a hacer ahorita es la vamos a lavar nuestras papas miren chula la papa vamos a lavarlas y las vamos a poner al horno para nuestras patitas solo necesitamos aceite y un poquito de sal para ponerlas a hornear así que vamos a poner nuestras papas a hornear yo me gusta hacerles recetas muy fáciles nada de confundirse vamos a hornear nuestras le vamos a echar un poquito de aceite 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 de oliva y vamos a ponerle un poquito de sal tengo mi sal solo un poquito porque después van a van a ser preparadas de nuevo así que tenemos nuestras papas lo que vamos a hacer es ponerlas al horno vamos a poner nuestras papas al horno ya tengo mi horno calentado vamos a ponerlo a 200 de caliente 200 de caliente vamos a revisar entre unos 40 minutos a ver cómo van como saben una papa grande y entre más grande es cuesta más que sea blanda así que lo que vamos a hacer ahorita es como les digo la preparación es muy fácil muy fácil para rellenar nuestras papas yo la voy a rellenar con jamón aquí tengo mi jamón aquí tengo mi jamón aquí tengo mi jamón vamos a ocupar jamón queso mozarella spring onion y dos huevos pepa le vamos a echar pimienta bien yo siempre le digo pepa pero como les digo yo voy a ir dándoles procedimiento paso a paso cuando nuestras papitas estén yo les muestro y vamos a continuar preparando nuestros ingredientes así que especialmente este día queremos mandar un saludo especial a todos nuestros nuevos suscriptores bendiciones a cada uno y gracias por el apoyo que están dando al canal bendiciones a a don roberto silva también gracias por el apoyo y gracias porque sabemos que yo es el único que hace las cosas así que bendiciones especial a nuestros nuevos suscriptores y a todos nuestros suscriptores aquí en australia en otros países bendiciones amigos sigamos adelante y bendiciones a toda nuestra familia gracias por su apoyo que siempre están por esos mensajes lindos que nos mandan y a todos we want to say thank you for subscribe for the other country especially in filipinas god bless you everybody and and hope you continue with us watching our videos god bless you vamos a continuar cuando nuestras papitas estén listas yo les voy a ir mostrando como hacerla así que continuamos con la preparación de nuestras papas horneadas rellenas bueno ahorita ya estuvieron nuestras papas pueden verlas como nos han quedado miren aquí las tenemos se llevaron 50 minutos cuesta que se cozan porque son grandes ahora lo que vamos a hacer es esperar un poquito que se enfríe en lo que comenzamos a preparar los otros ingredientes las vamos a y las vamos a poner acá y vamos a esperar que enfríe un poquito y vamos a comenzar a preparar nuestros otros ingredientes así que aquí vamos a continuar que vamos a hacer ahorita es picar nuestra espina no la vamos a picar toda pero un poquito vamos a cortarle las puntitas y las vamos a lavar y ahora lo que vamos a hacer es picarla así la vamos a cortar miren esta bien es bien delicioso bien delicioso el pingón es bien delicioso ok vamos a apartarla de acá y la vamos a poner aquí porque no la vamos a ocupar toda en un solo sino que la vamos a separar ya tenemos esto aquí lo que vamos a hacer es dar nuestros huevitos acá y lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner aquí simplemente lo vamos a esperar vamos a poner aquí vamos a ponerle la pimienta vamos a ponerle el spring onion vamos a ponerle la mitad vamos a ponerle el queso queso y vamos a ponerle el jamón vamos a sacar el jamón porque no lo tengo afuera todavía porque ahorita el jamón se arriba rápido así que lo que vamos a hacer ahorita es preparar nuestro jamón también vamos a sacar nuestro jamón de la refrigeradora y continuamos bien haciendo nuestro jamón partir nuestro jamón esta es una receta bien deliciosa bien rica bien así bien fácil rica fácil y no cuesta ser miren la olla la vamos a poner acá vamos a poner acá y ahora vamos a comenzar a partir nuestras papas y vamos a continuar continuamos con la preparación bueno continuamos ahora lo que vamos a hacer es partir la papa vamos a partirle una parte así miren ahora lo que vamos a hacer pueden ver que todavía están calientes vamos a tratar de sacarle una parte ups en medio a modo de que no se le vaya a quebrar lo que va a hacer es un un botecito miren eso es lo que va a hacer un botecito tenemos una acá vamos a partir otra unas están más blanditas que otras esta es una preparación que usted va a hacer en todas las papas como les digo unas están más blanditas que otras dependiendo lo grueso de la papa pero igual le van a quedar deliciosas pueden ver las que están súper calientes estas las vamos a volver de nuevo al horno pero es que si las veo un poquito duritas no se preocupen luego van de nuevo al horno todo esto lo que vamos a hacer es echarle una parte al relleno que estamos haciendo miren una parte porque le echa mucho le va a salir mucho y 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 casi terminamos espero les guste esta receta háganla es muy deliciosa y bien fácil de hacerla ustedes quieren papas grandes o pequeñas igual ustedes la pueden hacer a gusto de ustedes hay que hacerle más o menos el espacio para que le quepa suficiente relleno están bien calientitas miren aquí tenemos nuestras papas pueden verlas aquí están listas para rellenarlas lo que vamos a hacer ahorita es ponerle una parte de la papita y revolverla si se la pone todo le va a salir mucho así que no se la ponga todo yo solo le voy a poner una parte creo que es suficiente vamos a ponerle pimienta vamos a ponerle sal y lo que vamos a hacer ahora es revolver todo para que le quede bien revueltito todo para que las papas queden bien ricas pueden ver miren este es el relleno para las papas delicioso delicioso cuando lo metamos al horno solo vamos a esperar que se cocine esto y terminamos la pepa me quiere decir que esto no da así que lo que vamos a hacer ahora es rellenar nuestras papas vamos a tratar de rellenar nuestras papitas ahorita mmm ricas y pueden ver igual no va a sobrar quizás wow deliciosa nos vamos a volver al horno para que se cosa el queso el huevo y el jamón como saben la papa ya está cocida ya no necesita mucho mucho cocimiento pero la vamos a volver al al horno aquí lo que vamos a hacer ahorita es ponerle quesito encima pueden ver si lo ponemos todos no hubiera salido mucho así que ahora lo que vamos a hacer es ponerle queso encima y meterlas al horno de nuevo vamos a ponerle así para que cuando le derrite el queso le queden deliciosas pero le gusta esta receta cuéntenos quien la hace y como la hacen así que ahora lo que vamos a hacer es meterla al horno y esperar que se cosa todavía dentro vamos a meterla al horno y continuamos continuamos poniéndola en el horno yo se la muestro cuando ya estén listas para que vean como quedaron así que ahora lo metemos al horno y vamos a esperar a que se cocinen así que continuamos con nuestras papas bueno vamos a sacar nuestras papas ya están listas vamos a apagar el horno y vamos a sacar wow miren miren como nos han quedado deliciosas 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 ahora lo que vamos a hacer es servirnos con una ensalada verde vamos a disfrutar estas papitas así que lo que vamos a hacer es servirnos una papita bueno vamos a servir una no hay mucha hambre ahora y disfrutarla con una ensaladita verde miren aquí tenemos nuestra papita con ensalada wow deliciosa así que la vamos a probar a ver como nos ha quedado a ver si nos quedó deliciosa wow miren miren el queso pueden verlo wow rica miren así que la vamos a probar super deliciosa super deliciosa super deliciosa el queso el queso miren miren ahí ha quedado así que ahora lo que vamos a hacer es disfrutarla espero les guste esta receta espero me comenten cuéntenme quién la prepara y si no la preparan prepárenla es deliciosa deliciosa así que yo continúo disfrutándola nos vemos en el próximo video bendiciones a todos nuestros amigos suscriptores y todos aquellos que nos ven cuídense y nos vemos el próximo mmm riquísimo wow rico no 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 no